Despacio con ritmo bueno, así se llega a la cima Suave, suavecito, no vayas con tanta prisa Observa todo el terreno, súbete a una montaña Quédate un ratito y después te bajas Quédate un ratito y después te bajas Quédate un ratito y después te bajas Huele una margarita, una rosa y un clave Prueba un poco de todo, lo que sea frase Para gozar lo rico tienes que conocer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Lo bueno y lo malo y lo que te dé placer Ahora en buen camino, nada nos va a parar Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Lo que sea que encontremos, nos gustará Para de correr, tranquila, sígueme a mí, tranquila Deja de correr, tranquila, no se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila, sígueme a mí, tranquila Deja de correr, tranquila, no se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila, sígueme a mí Tranquila, deja de correr, tranquila, se terminarán tus pilas Para de correr, tranquila